Una sensación muy linda, un nuevo club, un nuevo desafío, imaginate lo que es, todo nuevo, pero la verdad que muy contento. Hablaste ya con los dirigentes, con el cuerpo técnico, te manifestaron las intenciones de este año. Sí, tuvimos una charla, obviamente este año hay tal la posibilidad de que hay 7 ascensos al Nacional B, y bueno, Gimnasity es un grande, hay un equipo, se mantiene en la base el año pasado, y el objetivo va a ser pelear bien arriba para tratar de llevar la gimnasia al Nacional B. ¿Con qué club te encontraste? ¿Con qué plantel? ¿Cómo fue tu recibida? La verdad que ya en parte conocí el club por su historia, por sus comentarios, por verlo de distintas formas, pero la verdad que un club muy grande, un estadio inmenso, unas instalaciones, la verdad que me encontré con un gigante, como se le dice, la verdad que muy bien. Y en cuanto a jugadores, muy bien, la verdad que todo macanudo, todo buena onda, y bueno, vamos a ver ahora con el transcurso de los días, nos vamos a ir conociendo más, tanto yo a ellos como ellos a mí. Para que el hincha vaya familiarizándose con vos, ¿cuáles son tus características? ¿Con qué jugador se va a encontrar? Bueno, yo soy un jugador que soy muy profesional, dedicado, voy a dar el máximo en esta nueva etapa, voy a dejar todo, trabajar, sumar del lado que me toque, si me toca atajar, que es con la intención que vine, es muy bien, y si me toca estar de otro lado, sumar, siempre es bueno sumar del lado que le toque. Bueno, y las cualidades deportivas, no me gusta hablar a mí, y más vale el día que me toque jugar, que me vean adentro de la cancha y saquen ellos sus propias conclusiones.